De la cárcel judicial de Aguachica se fugó David Enrique Muralla Urbana de 20 años. Esta persona es señalada de asesinar con arma blanca para robarle la motocicleta a Luis Carlos Rincón de 32 años en mayo del presente año en el municipio de San Alberto, sur del Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades, el antes mencionado habría asesinado con arma blanca a Luis Rincón de 32 años por hurtarle su motocicleta, la cual fue recuperada por las autoridades. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.